¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo están? ¿Qué tal de YouTube? Este mal de aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo otro episodio de Crash Bandicoot on the run. Crash on the run. He estado jugando un poco, amigos. He estado jugando fuera de los videos, fuera del canal. Pero no el modo historia, porque el modo historia me lo quiero pasar con ustedes, amigos. Sino que he estado jugando para poder conseguir más materiales y tratar de conseguir más materiales. Conseguir skins, cosa que no sucedió. No tengo más skins. Pero como les prometí, amigos, vamos a ver la skin que nos faltaba de ver. Que no quiero a Crash, amigos. A ver, la skin que nos faltaba de ver. ¡Hala! El apocalíptico. Miren, el apocalíptico se ve genial, amigos. Pero no tengo diamantes y tampoco tengo dinero porque me lo acabo de terminar, amigos. ¿Por qué? Porque me he comprado una mascota en la vida real. Me he comprado un gato. Una gatita. Es, de hecho, una gatita persa bastante delicada. Y está muy bebé. Se las voy a mostrar en el futuro. Está bastante bonita. Pero bueno, creo que esta era la skin que les dije que iba a querer mostrar en el video de hoy. En este episodio. Así que vamos a jugar con Coco. Vamos a mostrar esta skin, ¿ok? Vamos a darle. Vamos a darle. Pero primero quiero abrir el menú, amigos. Y quiero ver qué skins hay, aparte de estas. Está el Crash Rector, que definitivamente lo quiero, amigos. Pero es que ya no tengo dinero. Ya se me ha acabado el dinero en la vida real. Y en el juego también, amigos. Ya se me ha acabado completito. A ver, ¿y las skins de Coco qué onda? ¿Dónde están? ¿Sólo una skin de Coco? ¿Sólo una skin de Coco, amigos? ¿Sólo una skin de Coco el día de hoy? Pero bueno, no importa, amigos. Teníamos algo gratis aquí, ¿eh? Ahí está. Ahora sí, amigos. Vamos a continuar con la historia. Y no olviden suscribirse, activar la campanita. Y dejar su like si les gusta esto. Y si quieren que haga un video con todas las 70 skins de Crash on the Run completas. Lo voy a hacer, amigos. Lo voy a hacer. Va a ser un video muy largo, pero lo voy a hacer. Venga. Batalla, amigos. Empezamos el jefe de Elefante Rosa Nitro. Empezamos con el jefecito. Luego les voy a presentar a mi gatita, amigos. Está muy, pero muy bonita. Es bastante, bastante cariñosa. Voy a hacer un video con ella luego. Pero por ahora no, porque está muy bebé. Está muy, muy, muy pequeña. Y le calan las luces de mi set. Entonces, miren nada más esta gogo, amigos. Miren nada más esta gogo. Está bien bonita. Pero no la puedo girar. Pero está bien bonita, amigos. Bien elegante, amigos. Ida a correr. Venga. Venga, no perdamos más tiempo. No perdamos más tiempo. Y este botón. ¡Oh! ¡Oh! Esto es nuevo, amigos. Esto es nuevo. Esto es completamente nuevo, amigos. Ahora hay obstáculos. Amigos, yo sé que ya la mayoría de ustedes ya se han pasado el juego completo como 20 veces. Pero yo no, amigos. Pero yo no. Porque no he tenido tiempo, amigos. Estoy cuidando a una gatita bebé. Que literalmente tengo que hacer todo por ella. La tengo que bañar. Le tengo que dar de comer. La tengo que llevar a todos lados. Y aparte... Estaba haciendo otros proyectos, amigos. Así que he estado algo ocupadito. Pero voy a tratar de subir más vídeos al canal. Más a diario. Si es que puedo. No tengo para destruir esa nitro. TNT, nitro, lo que sea. A ver. Pero bueno. Por lo menos este sabe bailar, ¿eh? Digo, este sabe bailar este elefantito. ¡Uy! Los desaparece, amigos. Desaparece los cubos. ¡Wepa! Creo que eso ya lo habíamos... Enfrentado, ¿no? O sea. Bueno. Ya habíamos visto algo así. Una habilidad así en un juego pasado, ¿no? En un vídeo pasado. No sé. Siento que ya... A ver. Ahí te va. ¡Y va! ¡Woo! Se nos va, amigos. A ver cómo está, amigos. Es que está dormida, amigos. Está dormida. Aquí abajo de mi escritorio. Y tenemos lo que buscábamos. La gema de poder. La gema del infinito. Me encanta la música de Kras, amigos. Me encanta la música de Kras. Nivel 1. Desbloqueaste. Desbloqueé... Esto que no sé qué es. Cabeza de Tiki. ¡Wow, amigos! Estábamos buscando una cabeza de Tiki, amigos. No, no tengo ni idea de lo que es. No tengo absoluta idea de lo que es. Vamos a ver. Al que sigue, amigos. Continuar. ¡Oh! ¡Uh! ¡Crash! He vuelto a cablear la cabeza de Tiki. ¡Ajá! ¡Oh! Ya nos va a explicar lo que es. Si alimentas a la misteriosa cabeza de Tiki con vasos y fruta Wumpa, los convertirás en trofeos. ¡Uh! Ok. Eso es bastante útil. Yo me preguntaba, de hecho, cómo rayos conseguir trofeos. Aparte de corriendo, porque ya los he conseguido corriendo. A ver. A la... Arrastra los pasos a la cabeza de Tiki. A la cabeza de Tiki. Y espero que esto funcione. A ver. ¡Uh! Funciona. Podemos usar los trofeos para subir en las tablas de clasificación de equipos. Y si te unes a equipos, consigues skins, amigos. Eso es lo más genial. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Esto qué, hombre? ¿Esto qué, hombre? Lo pongo aquí. Y listo. Y nos gastamos otra gema. Y ¡BAM! Tenemos una bombita, amigos. Una bomba. Para pelear contra el jefe final. Pero primero tenemos que pelear contra su segundo secuaz. ¿Qué, qué, qué, qué? Ok. Estaba viendo que son repetidos. No sé por qué. Necesitas crear armas de portal antes de pelear con este secuaz. ¡Ay, amigos! Tengo que crear armas de secuaz. Parece que falta algo. Puedes conseguirlo, crearlo o comprarlo. Comprar ahora. ¡Uh! Amigos, voy a tener que comprarlo. Ya está, amigos. Ya lo he comprado. La verdad, no debía haber gastado tantas gemas en... No debía haber gastado gemas en la bomba. Siendo que necesitaba más esta cosa que la bomba. ¡Venga! ¡Al siguiente batallín, amigos! ¡Al siguiente batallín! Épicamente con Krak... No, es cierto. Con Coco, amigos. Estamos jugando con Coco. A mí me gusta más Coco, para serles honestos. Me gusta más Coco que Crash. Aquí tenemos... Esta skin, amigos. Está muy bonita. Y créanme que la compraría en este video. Pero es que ya no tengo dinero, amigos. Ya no tengo... Tengo cero dinero. Cero dinero por ahora. ¡Vámonos! Y vamos a vencer este, amigos. Y vamos a finalizar el video. Porque si no, se nos hace de 40 minutos. A menos que... No les importe que el video sea de 40 minutos. A mí no me importa. Pero ustedes son los que ven los videos. Ustedes son los que ven mis videos. No, yo. Yo no veo los míos. Yo, por mí, podría hacer estos videos de una hora. Y los subo así, amigos. Y los subo así. Oh, amigos. Esto se mueve. Son vagones. No me había dado cuenta. Dijeron vagones. Bueno, no sé si son vagones. Pero se mueven, ¿ok? Se mueven. Ese es el punto. Se mueven. Check the point. Venga, para arriba, amigos. Ya llegamos al boss. Bueno, al secuaz, al miniboss o como sea. Miniboss. Qué rapidín, amigos. No nos hemos dado absolutamente nada en llegar al miniboss. Uy, amigos. Uy, amigos. Cuidado con estas bolas de nieve que se quedan paradas por ahí. Y salen picos, ¿eh? Oh. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. ¡Pan! Amigos, tengo que reaccionar un poco más rápido. No soy lo suficientemente veloz como para darle un perfect kill acá. Un perfect shot. Perfect hit. Headshot. Como lo quieran llamar. Bang. Le hemos derrotado al cangrejo de la ciudad, amigos. Continuamos. Miren, podríamos hacer el tercero, pero la verdad... Amigos, yo creo que deberíamos de dejarlo por ahora hasta aquí. No. Es que, amigos, ya no tengo... Ya no tengo... Vamos a hacer más. Vaya. Parece que falta algo. Puedes recogerlo, crearlo o comprarlo. Pues es que si lo compro, me va a consumir un montón de gemitas. Pero lo voy a comprar. Le voy a dar a acelerar. Le doy recoger. Y nos vamos al siguiente. Ok. No nos vamos a ir de este vídeo. Vamos a hacerle siguiente, ¿ok? Venga, vamos. Ahora, batallón. Creo que es el mismo, pero de un nivel más alto, amigos. Y con este, ahora sí, vamos a ver. A ver el vídeo, amigos. El vídeo super mega epicardo. Correr. A correr, tíos. A correr. Sé que no mucha gente del canal está viendo esta serie de Crash. Porque los han visto muy pocos, la verdad. ¿Por qué me dio el Aku Aku tan pronto? Lo están viendo muy pocos, pero a mí me gusta mucho este juego. Me está gustando. Así que, si lo ven o no, ni modo, amigos. Lo que cuenta es divertirse primero. Y yo me divierto muchísimo, ¿eh? ¡Uy, mira! Oh, amigos. Es que tengo al Aku Aku en dorado. Entonces, al agarrar cualquier cajita... Me da el superpoder de invencibilidad. Y mientras yo no golpee... Mientras nada me golpee en este mundo, amigos. No podrán derrotarme. Ni un solo golpe me han dado hasta ahora, ¿eh? Ni un solo golpe. Nitro, nitro. Tenemos más cajas de nitro, amigos. Si hubiéramos hecho... Las bombayas. Hubiera estado mucho mejor, ¿eh? Que hubiera hecho las bombayas. Me hubieran facilitado el camino. Vámonos, vámonos. Cuidado con las bolas. De nieve. Que se congelan, amigos. Se convierten... Se congelan ahí mismo. ¡Uh, cuidadito! Nada mal, amigos. Creí que iba a fallar el tiro. Pero nada mal. Bueno, amigos. Hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Solo vamos a esperar a que lleguemos aquí. ¡Venga! Hemos derrotado a esta goza. Ya vamos a ir por el jefe final en el próximo video. Espero que les haya gustado. Si era así, por favor, denle like, compártelo. Y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.